Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir A mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque vivo Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan clama De un beso duras Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más No más No más No más No más Flores negras Del destino Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más No más No más De un beso No más ¡Gracias!